Hola Raiders, soy yo Raidot y les doy la bienvenida de nuevo a Debris3, espero que esté muy bien, espero que todo salga bien. La última vez hayamos desbloqueado el ascensor y esta persona nos está como dando indicaciones, ¿no? Vamos a ver si nos va a salir con alguna trampa o algo así, ok, aparentemente no es más que el operario del ascensor. Sé que no debería fiarme de un tipo así, pero, oh, soy tan guapo. Emily nos ha hablado mucho de ti, Axel, de que eres una sífilis con patas. Emily es mi única prioridad ahora, supongo. Estoy pensando porque soy muy inteligente. Mi trabajo es guiarte por este hospital hasta que encuentres a Emily. Ese era un hombre o era una mujer. Tal y como Caronte hacía con las almas perdidas por el río Akeronte, Akeronte, Caronte, Akeronte, Caronte, Akeronte, Caronte. Si hay una chica por la que siento mucho aprecio, esa es Emily, ok. Jamás me perdonaría que le hicieran daño. Pero si aprecio a una chica tanto porque es tan misógino con el resto de mujeres. No parece que me estés atendiendo, Axel. ¡Te voy a cortar! Emily ha pasado por tanto. Ok, este man está en su monólogo interno y este otro man como que, eh, ¿me prestas atención, por favor? Tremenda ingenuidad para ser el hijo de un policía condecorado. Apuesto que ahora estás pensando en Emily. ¿Qué dices de Emily? ¡Muy buena! ¡Muy buena, genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exactamente como ella dijo! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Ay, Axel! Ok. De repente hay un montón de invitados por acá. ¡Hemos llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué interesante! Ok. ¡Pero qué coño! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando la noche caiga y mi corazón se envuelva en oscuridad. ¡Ja, ja, ja! ¿Esa es Emily? ¿Esta es la admiradora del papá de Axel? ¿Emily? ¿Esa era Emily, verdad, Emily? Cuando no pueda aguantar más y el suelo comience a tragarme. Cuando el cielo se rompa sobre mi cabeza. Así es el poema, ya entendí. Sé que mi caballero de armadura dorada atravesará las nubes. ¡Sí, sella! Ok. Concentrado en el juego. Y su increíble osadía será la que me salve de toda ruina. ¡Oh, por Dios! Mi caballero. De Pegaso. Mi príncipe. ¡Ja, ja, ja! Ok. Estoy muy risueño el día de hoy. En el abismo yo caeré. ¡Ja, ja! Pero en tus brazos sé que estaré. Esta es una parte muy dramática. No sé por qué tengo tanta risa. ¿Qué has hecho? Estuve mucho tiempo encerrada en este palacio de cristal. Mi cabello se volvió azul. Pero por fin he desplegado las alas. Ok. Está muy loca. ¿No te gusta? ¡Ja, ja, ja! Mis alas están cubiertas de sangre, Axel. La sangre de tu padre. Ok. Ok. Pero no fue culpa de ella la muerte del papá. ¿Qué tiene mi padre? ¿Qué ver con todo esto, Emily? ¡Ay, Axel! Un héroe. Al que menosprecias desde hace años. ¿Cómo puede un hombre de tanto honor como fue tu padre ser menospreciado de esa forma? Yo vi morir a tu padre, ¿sabes? Ah, ok. Bueno, he visto peores motivos para volverse loco y matar. Ya te lo he dicho mil veces, Emily. No es asunto tuyo mi relación con mi padre. ¡Ay, hay un objeto brillante ahí! Ya lo vi. Mío, mío, mío. Bien. Pues espero que tengas ganas de conocer a mis juguetes. ¡Oh, mis juguetes! Ok, ok. Ellos te enseñarán a respetar a un héroe. Un paso adelante, chicos. Ok. Emily, ¿qué has hecho? Siempre pregunta lo mismo. Ya te lo he dicho. Desplegar mis alas. Estoy muy feliz. No sé por qué he hecho. Ok. ¿Quién viene ahí? ¡Te cogí! ¡Ay, no! Está loca. Ok. Nada que hacer. Ni quiera nos diera una oportunidad de reaccionar. ¡Emily! O sea que Emily es la mala. ¡Qué interesante! Bueno, igual que con lo que pasó al final del juego anterior, pues... Era la que tenía más probabilidades de enloquecerse y volverse mala. En el abismo yo caeré. ¡Ah, esa es Wonderwall de Oasis! Pero en tus brazos sé que estaré. ¿No te ha gustado? I don't know why. No es eso. Es bonito. Pero me recuerda a él. Hoy va a ser el día en que voy a hablar de mi papá. Las palabras suelen hacernos viajar a sitios oscuros, ¿verdad? Supongo. No todo el mundo podrá entender nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué quieres decir? Somos los únicos supervivientes del teatro abandonado. Pico de pájaro nos obligó a hacer cosas horrorosas. Sobre todo a Emily. De no ser por Frank. Pues sí, es verdad que Frank hizo la mitad del trabajo. La otra mitad la hizo Nicole. De no ser por él. Mamá seguiría viva. Fue culpa suya que nos raptara en un primer momento. Ok, Axel. Estás totalmente fuera de base. No fue culpa de él. O sea, fue culpa de la loca. Y lo peor es que fue reconocido como un héroe policial. ¡Ay, Dios, Axel! ¡Ay, Dios, Axel! No fue más que un cabrón con suerte. ¿Cuál suerte y lo mataron? No hables así de mi salvador, Axel. ¡Ay, Dios! Ok, creo que estoy más a favor de Emily que de Axel en este momento. No es asunto tuyo. ¡Uy, mucho maldito! Misógino, machista. Oye al papá héroe. Repito que no es asunto tuyo. Lo siento. Lo siento, la canción se me sale. No quiero que te enfades conmigo. Eres el único amigo que tengo. ¡Ay, ay, ay! Mis padres parecen haberse olvidado de mí. ¡Ay, pobre Emily! Vienen solo una vez al mes y están una hora como mucho. ¡Aww! Al menos puedo siempre contar con que tú vendrás una vez a la semana. ¡Hmmm! ¡Toma! ¡Emily! Necesito que alguien me proteja en este mundo, Axel. ¿Tú serías mi caballero o mi príncipe de armadura dorada? Sí, el caballero machista. ¿Hay un caballero así en las doce casas? ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Claro! ¡Seré tu caballero de armadura dorada! ¿Es una promesa? ¡Exacto! ¡Una promesa! ¡Ah! Este man de caballero no tiene nada. ¡Ay, corazoncito! Pero el man es un perro desgraciado. ¡Oh! ¡Vaya! Espero que no interrumpir nada. No interrumpes nada, personaje sin nombre. Es hora de irse, Axel. ¡Axel! Dos minutos más, Doc. Doc. Ok. No me gusta que ese Doc estuviera... Estuviera como en una azulilla y todo extraño. Pero en tus brazos sí que estaré. Ok. Si nos están dando la oportunidad de guardar, eso no es buena señal. Hoy va a ser el día en que nos van a matar. Estoy haciendo bulla con el tarro. No lo puedo evitar. Y ahora resulta que nos van a exorcizar todo el mal. ¡Ay, Dios! ¡Ay! No te esfuerces, Axel. No puedes escapar. Si tú lo dices, yo te creo. ¿Sabes, Axel? Ahora que te tengo ante mí, me he dado cuenta de algo muy importante. ¡Te amo! Tú y yo tenemos un enorme bagaje. O sea, tienen mucho recorrido, pues. Pero nunca hemos explorado nuestros sentimientos. ¿Qué? Ok. Siempre me he preguntado, ¿qué veían todas esas chicas en ti? Todas esas zorras a las que te has tirado. ¡Oh! Lo te había pillado. Si te conocieran como yo, seguramente no se acostarían contigo. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Muy buena! Emily, suéltame. ¿De qué va esto? ¡Ok! Axel. Axel. Vas a sufrir. ¡Oh! Voy a matarte. ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues, porque te lo mereces un poco. Por deshonrar la memoria de tu padre. Pero no creo que... Por mi papá. No creo que él quisiera que le hicieran algo así al hijo. Tu padre no se merece el desprecio que siempre has mostrado. Nos salvó la vida. La vida. ¿Y me vas a matar por eso? Correcto. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, Emily. Me fascina. Es una locura. ¡Emily! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un tío atractivo y tú mismo lo sabes. Te aprovechas de eso para atraer a otras chicas. Sí, a las cifiles con patas. Tu misógina forma de utilizar tu atractivo es repugnante. ¡Repugnante! Siempre buscando la más guapa entre la multitud. Y despreciando a las que se salen del canon de belleza. Este man es un maldito. Esa es otra razón por la que voy a matarte. Ok. Pues nadie merece pasar por ese tipo de cosas horribles. Pero Axel ha hecho muchos puntos a favor. En nombre de todas las mujeres que has profanado, yo voy a vengarlas. ¡Ay, rayos! Emily, pero te vas a convertir en un monstruo. Pero no voy a negar que yo también he tenido sentimientos carnales por ti. ¡Oh! Y voy a explorar esos deseos antes de llevar a cabo mi venganza. ¡Waah! Ok, no. ¿Va a usar de él? ¡Ay, no! Esto está poniéndose muy horrible. Esto está poniéndose muy horrible. Después de todos estos años, atrapada. ¡Ay, no! Esto está muy horrible. Ya no voy a reír más. Ya no me gustó. ¿Está quitando la ropa? Yo también tengo deseos por cumplir. O sea, la pantalla es pequeña. Entonces, con los pixeles no sé si está quitando la ropa o qué. Pareía que sí, ¿no? Por el sonido, al menos, de la ropa. El mundo entero creía que estaba loca. Pero no soy de piedra. ¿Qué tiene que ver ser loca con ser lojuriosa? Ok. Creo que sí está desnuda. ¡Emily! Es hora de que los dos niños se conozcan de verdad. Ok. Esto se puso horrible. Estaba riéndome con que torturan a Axel. Pero... ¡Emily, para! O sea... Eso es violación. Puede que sea una mujer o un hombre. Pero eso es violación. Veamos qué hay ahí adentro. ¡Ay, no! Que alguien lo salve. ¡Oh, Dios! Esto se puso feísimo. ¡Feísimo! Un placer extraño. Conocido, pero misterioso a la vez. O sea, que te digan... Te voy a matar, pero te voy a abusar primero. O sea, yo no sé si a Axel le gustará. Yo no creo. Porque, dada la circunstancia... La situación no creo que lo vaya a disfrutar para nada. Lleno de peligro y nostalgia al mismo tiempo. Aunque, bueno, a veces puede pasar, ¿no? Pero por razones meramente biológicas. Mentalmente, yo creo que el solmán debe estar súper asustado. ¿Realmente Emily ha llegado hasta este punto? ¡Oh, Dios! Has perdido aspirinas por 99. ¡Ah! Entonces, ¿de qué me sirvió? Él ha recolectado todas hasta ahora. ¡Estoy atrapado! ¡Oh, Dios! Axel, ¿de verdad? Acaba de pasar por lo que acaba de pasar. Es la chica de antes. Soy tan estúpida. Explícame. Ok. Primero que todo, voy a ir al libro rojo. Y voy a darme un momento para decir... ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! Espérate, ¿sí grabé? Ok, sí grabé. ¡Mierda! ¡What?! Ok, creo que necesito hacer una pausa de 5 minutos, por lo menos. Ok. Vamos a explorar. En este momento empecemos con la carta. A ver si hay algo de información relevante. He disfrutado mucho contigo, Axel. ¡Maldita sea! ¡Sí lo violó! ¡Hija de puta! Aguantas más de lo que esperaba. Lástima que vaya a ser tu último placer en esta vida. El reloj empieza a contar ahora. ¡Oh, Dios! O sea, lo violó. O sea... ¿Lo violó? Eso es una violación. Puede que haya sido una mujer o un hombre, pero eso es una violación. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Dios! Este juego me puso más tétrico de lo que yo jamás había llegado a esperar. Y... O sea, considerando las cosas que han pasado en juegos anteriores, creo que esa es la más horrible de todas. Esa es la más horrible para mí, al menos. ¿Estás bien, chica? ¡Uf! Probablemente lo que acaba de pasar le cambia la personalidad a Axel un poco. Soy una estúpida. Ok, pero quiero más detalles. Sí, ¿por qué hice eso? ¡Ay, Dios! ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Te he atacado antes? No tienes la misma mirada que antes. Pareces... Más despierta. Ok, igual que... Emily la estaba manipulando, ¿no? ¿Te dijo Emily que me atacaras? Algo así. Explícate. Sí, por favor, más palabras. Necesito saber. ¿Cómo que no puede? ¡Ah! Sí, ¿por qué? O sea... Si lo hago, Emily... ¿Qué? ¿Nos va a matar? Creo que ella nos quiere matar. ¿Ah? Ella no está aquí. ¿Puedes contármelo? Ok, sí, Axel. Usa tus mañas. Sí que está. ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde? No te lo puedo decir. Oh, qué miércoles. ¿Será que tiene cámaras instaladas o algo así? Ok, Axel está diciendo todo lo que yo estoy pensando. Creo que estoy muy inmerso en el juego. Ella está en... ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿En su cabeza o qué? ¡Le descargó un pulso eléctrico! O sea que sí realmente escucha todo lo que decimos. No podemos defendernos. ¡Oh, rayos! Emily quiere matarte y nos utilizará para llevar a cabo su plan. ¡Miercoles! No, no. Creo que esto no me merece un miércoles. Esto me merece un mierda porque esto ya está muy grave ya. Escapa mientras puedas, Axel. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Puere! ¡Oh, rayos! La cosa es que estamos encerrados. Pero está claro que si Emily te ha dejado conmigo en esta celda es porque quiere que entre en su juego. Por lo tanto, si no me equivoco, ella misma ha tenido que dejar una forma de salir en la misma sala. ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Hora de investigar! ¡Ok! Un par de enchufes. Sí, eso es hora de darle click a todo, pues. ¿Qué cogí? ¡Cranio roto! ¿Hora de algo más? ¡Au! ¿Eso me hizo daño? Sí, eso me hizo daño, hijo de su fucking madre. Ok. ¿Qué? ¿Cuál es tu idea, Axel? Ok. Genial. ¡Ay, Dios! O sea, que ahora adelante cualquier cosa nos puede matar. ¡Genial! Espléndido. A ver, un objeto brillante de aspirina. Ok. Creo que voy a usar una porque la necesito, porfa. ¡Ay, esa canción me gusta! Don't you cry tonight I still love you, baby Don't you cry tonight ¿Sabes, November Rain? Creo que se llama de Guns N' Roses. Hace ya días que algunos pacientes se comportan de una forma muy inusual. Teniendo en cuenta dos o tres casos, podríamos pensar que puede tratarse de algún cambio atmosférico o algo parecido que puede alterarlos. Pero, ¿una planta entera? Eso no es normal. Solo hay una excepción y se trata de una chica de 13 años que se llama Emily ¿Por qué es la única que está tan tranquila? ¿Será que ella lo está manipulando todos? Así al estilo El Guasón de Batman o... El rubio este de esta serie de anime que se llama Monster. Johan creo que se llama algo así. Voy a leer Don't cry ¿Es la letra de la canción? Ok Y por favor recuerda que nunca he mentido Don't cry tonight You gotta make it your own way But you'll be alright You'll feel better tomorrow Come the morning light now Baby, don't cry tonight Ok, sí, creo que es la letra de la canción Que nunca me he aprendido porque... Flojera, supongo Pero, ¿será que es pista de algo? Bueno, igual que ahorita que está pasando esta carta Esta letra más bien Como que algo suena de vez en cuando, ¿no? Se escucha por ahí Así que eso me indica que tiene que ver con algún puzzle O algo así Ok Puedo que hay algo que se abre y se cierra constantemente A ver Ahora corro con shift Ok ¿Qué onda con esta cosa? A ver, quiero explorar por allá De ser posible quiero explorar... Sí, esta puerta A ver, ¿qué hay? Ok Ok, no puedo hacer nada Si toco eso me electrocuto y no quiero perder más vida inútilmente Ok Linda canción, pero... Ok Vamos a explorar... A ver... Está sellada la cerradura Ok Se escucha una sierra al otro lado Eso no es buena señal Quiere decir que detrás de esa puerta hay alguien loco con una sierra Y eso no es buena señal Para nada Ok Ok, eso no me gustó Eso no me gustó La puerta está cerrada con un lector magnético Ok ¡Ay, mierda! ¡Ah, ah, 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 ah! Malditas trampas de Peg Design Que me la... Parta con un rayo ¡Uy! Hijo de su madre Me asustó Ok Entonces, ¿por qué no se mueven? ¿No me van a atacar? Ok Creo que solo está bloqueado el camino por allá ¡No! Mínimo me acerco Y se me den encima Así que... ¡Ah! Peg Design Que te la mamen tus trampas Que te la mamen ¡Eh! Yo estoy intentando concentrarme En el juego Maldita sea En como que... Ok, ¿ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo este puzzle? Y simplemente aparece una pinche trampa Y me intenta matar ¡Hijo de su fucking...! Ok Calma Sin insultos Sin enojos Sin rabia Todo bien Nos centrémonos en hacer lo que hay que hacer Somos el heroico Axel Que odia a su heroico padre Y... Estamos intentando descubrir la forma De salir adelante A pesar de tanto problema Ok ¿Esto qué hace? Ah Esto detiene esto Ok Ahí creo Corre Axel Corre, 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 corre Ok ¿Y para devolverme? Ok Porque por aquí no creo que haya avance ¿No? No Ok Listo Vamos a tener que ser rápidos y precisos Al contrario de Vin Diesel Ay Vamos Axel Vamos Supongo que tenía que devolverme Ok Ya me morí Ya lo entendí Ok Vamos rápido 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 Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Rápido 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 Uy Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Bien Ok Eh Ay Dios Que me mato otra vez Como un idiota Voy a ver si puedo regresar Y grabar Porque no quiero volver a hacer eso de nuevo Ok Creo que por allá por la derecha Ahí es como una especie de cierre Ah Hijo de tu madre Maldito Peril design devil Ok No voy a abrir esa Más bien voy a abrir esta Cierto Tiene con más lógica No o sea A santo de que vamos a abrir la puerta Detrás de la cual se oye A un posible maníaco Ok Que tenemos acá Aspirina Genial Unas Y que hace esto Ok Y esto que hace Ah Ay Ok Es posible que haya activado Ah Es posible que haya activado algo Que antes no se movía Debería revisar alguna sala Anterior Ok Realmente las trampas esas Que estaban quietas Ahora se mueven Ok Efectivamente Esto acá ya se está moviendo Así que Todo cool En realidad Ajá Ok Creo que me voy a morir No es por ser pesimista Pero no creo tener mucho talento Haciendo esta cosa Ok Lo hice Ok No era tan difícil Como parecía Ahora Si Ah Algo me va a atacar ¿Cierto? Algo me va a atacar Ok Esta es la mesa Donde Emily Ah Donde Emily abusó de mí Rayos Realmente Realmente Excel fue violada No lo puedo creer Wow Finalmente hemos descubierto Los motivos Por los que quieren poner En cuarentena Al hospital Resulta ser Que en el sótano Había guardado Un enorme cargamento De gas Oblicua Este producto Es un alucinógeno Vaporoso Que se administra En pequeñas dosis A rehenes Para sacar la información Al menos así consta En los informes de guerra Cuando estuve en Irak Hmm Hmm El tema En fin Juego Juego Al parecer Este producto Provoca fuertes episodios Psicóticos Y se abusa de ellos En pequeñas dosis No es tan nocivo Pero puede ayudar A desinhibir Una persona Pero una fuga Esto puede ser Terriblemente peligroso Con pacientes Ya mentalmente Desestructurados Ok La verdad Ya me la tiene un poco Mamada La canción de Cry Ay no Le volví a dar otra vez Ok Bueno ahora si Que otra cosa Hay por acá Algo brillante Tarjeta O sea que ahora Ya podemos ir a abrir eso No O sea Lo que antes No podíamos abrir Ya lo podemos abrir No hay nada más Esto Nemesis Por estudio Eclipse Puedes ver los dibujos Perdidos en el cuaderno Vamos a verlo Por curiosidad A ver Curiosidad Nemesis Oh What the fuck Ok Esto es un paciente Al que aparentemente Le cortaron Las orejas U otras cosas Ok Algo me dice Que nos lo vamos a encontrar Muy pronto Ok Tarjeta ID confirmada Genial Eso es el sonido Efecto Efecto de sonido Cuando Se abrían Las puertas En Dune Ok ¿Me vas a atacar? ¿Qué quieres? Sí ¿Cuál es tu onda? Emily me ha enviado Para ver ¿Qué tal iban las cosas? Ok Por aquí Muy bien Gracias Ahora Si me lo permites Yo me abro Me abro el parche Parce Me voy Palabra ¿Vas a abandonar A toda la gente Que hay aquí adentro? ¿Qué? ¿Tengo que ser un héroe? Perdona que sea tan tajante Pero No me importa Vuestra secta rara Que os habéis montado Me largo de aquí Llamaría al doctor Stewart Stewart Como se diga Que es quien llevaba Emily en este hospital Está claro que ha perdido Completamente el juicio Es posible Pero Emily No te dejará marchar Ok Si quiero salir Saldré Y si no quisieras Marchar Porque no me voy a querer ir ¿Qué quieres decir? Ajá ¿Qué onda? Esa chica De pelo castaño Sí Será la primera En morir Si decides marcharte Ok Llegaría hasta ese punto Solo por tenerme aquí Encerrado Claro que sí Axel Te violó Maldita sea Prueba a encontrar La respuesta Por ti mismo Ah Ha recuperado el teléfono Y la agenda telefónica Ok Qué bueno Tengo ganas de llamar a alguien Nicole Sálvame Nicole Ok Ya Esa debe ser la loca De Emily Sí Ay Emily Emily ¿Qué pasó? ¿No te alegras De oír mi voz? No No La verdad no 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 para nada Maldita violadora Desgraciada Supongo que ahora Estarás pensando En cómo irte de aquí ¿Me equivoco? Has acertado Pero Karol te dice Que no dejarás Que me vaya ¿Puedo saber Cómo lo intentarás? Te veo un poco Chulito Axel No estás en posición De asumir Ese carácter Maldita perra Emily Ni huirás Ni le dirás Nada al doctor Al buen doctor Estoy genial Y supongo que Tratarás de chantajearme De alguna forma ¿Verdad? Es que es como Estar liando Con la mala Del segundo juego Igualito No lo veas Como chantaje Míralo como Cubrirse las espaldas Eso es el chantaje Es un Fucking chantaje ¿Nunca te has preguntado Hasta qué punto Has hecho daño A una chica? Yo no he hecho daño A ninguna chica Siempre las he tratado bien Ay Axel Pues eso no es del todo cierto Igual que a ti Emily O sea Yo sé que Axel Es una persona Con muchos defectos Pero no se merecía Todo esto Sobre todo Que lo abusaran así No Siempre que no fueran feas ¿Verdad? Ay Ay Tengo mis gustos Como toda persona ¿Eso es algo malo? Bueno Pregúntaselo a Natalie ¿A Natalie? Ok La única Natalie Con quien has salido ¿Y por qué tendría Que preguntárselo a ella? Bueno ¿Recuerdas Algunos de sus rasgos físicos? Ok Creo recordar Que tenía el pelo castaño También tenía ojos amarillos Y Oh por Dios Oh por Dios Axel ¿En serio? ¿No la reconociste? La chica La que me llamó En casa de Sharon No la reconociste Axel Saliste con ella Has tardado En recordarla ¿Eh? Ya demuestra El impacto Que te causó Ay Axel Tu vaina De acosarse con toda la chica Te persigue ahora Pero esa chica No me parece en nada Natalie Ella antes era Estaba Estaba buena Yo iba a decir Que estaba buena Ay Dios ¿Gorda? Ah ok No No era lo que yo pensaba Si Ok Y llevaba gafas Y era pequeña Tenía poca confianza En sí misma Etcétera Etcétera Ay mucha maldita Emily Etcétera Ay Dios No 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 ¿Quién se fijaría En una chica así? Ay Dios Pues un gilipollas Como tú Ay Axel Axel K ¿Qué le has hecho a Natalie? Cumplir con su deseo Ella solo quería estar contigo Yo te conozco Y sé qué clase de chicas Te gustan Así que La convertí En ese tipo de chica Oh rayos Pero estoy seguro De que no es lo único Que le hiciste ¿Verdad? Natalie se comportaba Como una lunática Ay Dios Bueno Podrías preguntárselo Tú mismo ¿No? Ay mucho Maldita ella Ay Emily De hecho Deberías correr un poco Le he dado la orden A Nemesis De que la destroce Con su motosierra Ay no Nemesis no Nemesis no Conociéndola Como la conozco No pondrá ninguna resistencia A esa bestia Ay Dios Maldita hija De perra Mierda ¿Por qué haces esto? Ok Emily Pues Joder Emily Deberías darte un poco De prisa Axel Nemesis puede ser Un poco violento Ah mierda Ok Ahora debemos hacer algo Con tiempo No mames Ok Por lo menos Podemos grabar Que lindo detalle Vamos a darle a Atmos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ay Ese Axel No me gustó Ok Pensé que le podía pasar Por un ladito Eso fue lo que pensé No sé por qué lo pensé Ahora que veo tanta sangre Ah el man Da la vuelta Corre Ah Mierda Creo que realmente Debo esperar hasta que Si el man entra ¿Va a entrar o no va a entrar? Ok Ahora con velocidad 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 Vamos a rescatarte Natalie por favor Vente conmigo Ya Vámonos Vámonos Axel Ay Dios Eres tú Este no es momento Este no es momento Vamos a correr Hay un loco Cura Motosierra Que llama Nemesis ¿Qué ocurre Axel? Creo que esto no funciona Natalie ¿Estás Cortando conmigo? Ay la dejó Porque era gordita Ese es el problema Estábamos saliendo juntos Axel ¿Por qué eras tan perro? No me lo puedo creer Yo Ah Si Creo que te he dado La impresión equivocada Nat Ay maldito hijo De su fucking vida Axel Yo te quiero Ok Si Desaprobo totalmente Las acciones Pasadas de Axel Pero Y yo Pero como amigos Pero o sea No me merece Todo lo malo Que le está pasando En este momento A pesar de eso Natalie Ok Por lo menos Por fin me ha reconocido ¿Qué te han hecho? No pareces tú Ahora soy exactamente Como tú querías que fuera Ay Natalie Yo nunca quise que fueras Como las demás chicas Pero yo si quería No Esto está muy horrible Esto está muy horrible Ay Dios ¿Te gusto? El loco de la sierra Muchachos Lo cierto es que está más guapa que antes Pero aún así Aún así No es correcto Axel No te ofendas Ay Dios Son demasiadas cosas juntas Ni siquiera Así te gusto Ok Entonces merezco morir Ay Dios No digas eso Se me hace raro Hablar con Natalie Así Esto es todo muy extraño Lo que tenemos que hacer Es salir de aquí Sí Por fin te acordaste Pedazo de Boloña Saldremos con vida No te preocupes Desde el momento En que entré aquí Ya estaba muerta Ay no No Que no vaya a morir Natalie ¿Eh? Ay no Mierda Sí mierda El tipo de la motosierra Se llama Nemesis Axel Tiene nombre Nemesis Ay no Llegó viejito Sí bueno Como se llame Ya si acaso Luego hablaremos Tengo que llevarte conmigo Al exterior Oh Dios ¿Y la sierra No está electrificada? Ahora de largarse Ay no No puedo grabar Ok Gracias juego Ok Es que grabamos Y nos vamos Ese Ese ¿Por qué ese? Ok Ah para esquivar Ah Ok Ese O sea que no No se trata de usar Las direccionales Sino de De hundir el botón correcto Al menos por ahora Ok ¿De? ¿Cómo que de? ¿De? No sé cómo es que no me equivoqué No sé cómo es que no me equivoqué Ok lo hicimos Lo hicimos El tipo no puede cruzar puertas Por alguna razón Esa puerta está bendecida En el nombre Del santo Buda De Saiseya De Konami ¿Qué le pasa a ese tío? Oh Dios Oh Dios ¿Estás bien? No 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 Yo no estoy bien Axel Eres un monstruo Oh Dios Mínimo Nemesis Es otra chica Perinieras que sí Ok Natalie Nos cascó Y nos dejó así Ay Dios Ay Dios Ya no sé ni dónde grabar Ok Aquí archivo 3 Ay Dios Esto me recuerda Ay Axel ¿Cómo puede embarrarla tanto? Subir al terrado Al tejado ¿No era? ¿Para qué quiere subir allá arriba? Ay Dios Quiero volver a ver el cielo Axel Hace mucho tiempo que no me dejan salir Pero es que no soy mayor de edad No me dejan que te acompañe afuera sin supervisión Venga Axel Me hiciste una promesa Manipuladora Está bien Pero igual el que uno sea amigo de alguien No quiere decir que uno lo va a acompañar en las estupideces Vayamos a la terraza Pero tendremos que evitar a los médicos y guardias Ponte detrás mío Emily ¿Cómo jugar con ellos cuando niños? ¡Mi príncipe! Vamos Tal vez no puedo Tal vez no puedo operar la rabia de que esta chica haya violado a Axel O sea Ok Realmente tenemos que evitar que los sorprendan Ok La evitación de otro paciente Ok Supongo que no debemos correr Supongo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que no nos vean Que no nos vean No tengo ni fucking idea de dónde está Esa parece saber Tengo ni idea de dónde está la... ¡Ay Dios! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Os llevaréis de vuelta a vuestra habitación ¡Ay! No pensé que hubiera alguien ahí Ok Nos han pillado Bueno No nos rendiremos Volvamos a intentarlo Ok Este es el minifuego más estúpido ¿Qué design apuesta en un juego? Corre 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 ¡Ah! Pero ni me está mirando O sea Ve por la espalda Ven diagonal hacia atrás Tiene un ojo en la nuca ¿O qué? ¡Ah! ¡Ay Dios! Esperemos que vaya un poco más Porque ahorita ¡Ay Dios! Todas vienen por acá ¡Qué vaina! ¡Oh miércoles! ¿En serio? Tengo que andar en medio de estas dos ¿Me van a cachar? Resulta que el primer paso Es acercarte a este man Y robarle una tarjeta que tiene Yo ni sabía Debería haberlo leído en la guía No me habría enterado ¡Ay! Santa Macarina Ok Esta otra Vamos Corre 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 Ahora sí Ahora sí Bien Bien Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡No! Tranquilos Despacio Ok Voy a voltear o algo así Podemos seguirlo ¡Ay no! ¡Ay Dios! Dios mío bendito Por favor No me veas Por favor Aléjate más Aléjate más Ok Dios mío bendito Dios mío bendito Ya Ya El ascensor El ascensor ¡Ay no! No Más pendejadas No No mames No 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 puede ser No puede ser Ya 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Fucking Pec Design! ¡Ay el ascensor! Ok Dios mío bendito Me va a dar algo Ok Lo hice En este momento Solamente quiero grabar Y ya Dejar Esta jornada de grabación Así por el día de hoy Porque Me sacó la piedra Ese estúpido puzzle ¡Ay! Dios mío bendito Un libro rojo Por favor Un libro rojo Un libro rojo Un libro rojo Dame un libro rojo ¡Ay santa! La brisa ¡Oh la brisa! ¡Qué gusto volver a sentir la brisa! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entraste aquí? ¿Un año? Ha pasado ya mucho tiempo Demasiado Demasiado Aunque estás muy bien Seguro que pronto te dejarán volver a casa Emily Ojalá tengas razón Ha pasado tanto tiempo en este palacio de cristal Que creo que me está cambiando ¿En qué sentido? No lo sé A veces veo cosas Ok ¿Qué cosas? No saldré nunca de aquí Ok No me quieres decir que ves ¿Verdad? Si te lo dijera Confirmarías que estoy loca No quiero que me veas así No lo hago No lo hago Yo Querría poder vivir una vida totalmente normal Cumplir con mi sueño de ser doctora Poder estar contigo todos los días Axel Quiero pasar el resto de mi vida contigo Ok Eso es un besito Besito cariñosito Maldita desgraciadita Que luego al crecerme voy a violar Hija de su madre Emily Sí Me ha gustado Ay Dios Ok Qué ternura Qué ternura Emily Axel Estáis aquí Doctor Stewart 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 Como llame Ay Dios Chicos Sé que los dos Os tenéis un cariño especial Pero tenéis que respetar Las normas del hospital Perdón Tal vez el doctor Stewart Resulte ser malo ¿No? Podría ser Lo sentimos Venga guapos Volvamos A la habitación No me extrañaría Que resultara siendo malo Al estilo Aizen Lo manipulé todo Y estaba detrás de todas las cosas malas Que ocurrieron luego Ay Axel 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 A ver Necesito grabar Por favor Ok Este otro man Me va a asustar Axel ¿Estás bien? Ha sido un golpe un poco duro Pero estoy bien Quiero grabar Quiero grabar Un momento ¿Qué hago hablando contigo? Axel Lo entiendo Pero no te preocupes No te robaré mucho tiempo Hay que acabar la secuencia De Axel Toma O si no Mi obsesión compulsiva Se va a disparar Ha recuperado el resto de tu ropa Ok Gracias 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 ¿Puedo grabar por favor? Quiero grabar He jugado mucho el día de hoy He jugado suficiente el día de hoy Más bien ¿Dónde está Natalie? Tengo que sacarla de aquí Creo que ella no quiere que la saquemos Axel Pues No lo sé Pero si te puedo decir Dónde está Emily Ahora mismo Ah Yo no quiero ver a Emily Hay un edificio secundario Al que se puede acceder A través del patio principal La puerta que se da al patio Está en la planta superior Es decir, planta No, en la planta superior Busca la llave por la zona Y podrás llegar al edificio secundario Allí está Emily ahora Eso estaría para otro día Supongo que Gracias Gracias si me dejas grabar ¿No? Digo, ¿no? Ah Muchas cosas Muchas emociones fuertes En este En este día de Ebris Ebris 3 Repampanos Ok Esta no me puedo mover Ah Bien Si no puedo encontrar a Natalie Tendré que encontrar a Emily Ok Ahora voy a ponerse el camino de nuevo Agenda telefónica Ok Necesito grabar Necesito grabar No necesito que me ataque nadie No necesito que me coloque en música azaradora No necesito que No necesito que Ok Creo que por aquí está el libro ¿No? Encima no estoy Por favor dime que libro Ah ok Listo Riders Gracias por ver este video Espero que estén muy bien Que tengan un lindo día Si les gustó No me gusta Suscríbanse Compártanlo Etcétera Etcétera Por ahora Soy RayDot Y le digo adiós Ha sido un día Ha sido un juego Una partida Wow Me dejó como perturbado en realidad Chao Chacééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Proeché.éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.